Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny, jugando con un arma prometida en lo que viene siendo el último vídeo del presidio de los ancianos. Y esa es la Nom Terrae Plus Ultra. Ya saben que nos viene acompañando desde hace bastante, bastante tiempo este arma, ¿verdad? Y aún así no le he hecho review. ¿Por qué será, no? Bueno, este arma es para aquellos jugadores que juegan a Destiny muy a piñón, ¿vale? Para aprovecharla al máximo debemos de matar con la mira puesta y estar así sucesivamente. Si hay un jugador que en el modo, por ejemplo, Crisol o en otros modos, como pueden ser, por ejemplo, más exigentes de Player vs Player, como Osiris o lo que viene siendo Iron Banner también. Te está todo el rato matando con esto. Eso significa que ese jugador, nada más que juega este juego, vamos, a piñón, ¿vale? Pero a piñón y de una manera exageradísima. Porque con este arma hay que tener una puntería de alucinar. Me habían dicho y comentado también lo que yo les comenté en el vídeo anterior, que volviese a jugar con este arma y que fuera otra vez en el presidio de los ancianos. Pero, como les dije hace poco, ¿vale? No voy a volver a jugar más al presidio de los ancianos. Joder. Al presidio de los ancianos. El porqué es bien sencillito, ¿vale? Porque es que ya no presenta desafío ni nada. Es que es llegar allí y reventar y se acabó, ¿vale? Y tampoco voy a hacer un vídeo tonto o que se está alargando por alargar si no presenta desafío ni nada por el estilo. Espero que me comprendan, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos el dichoso palito, pero en lo que viene siendo la forja del arconte. ¿Cuándo le haré la review? Entonces será la pregunta. Algún día. Y si eso. Sí, así como suena, ¿vale? Algún día. Y si eso. Vaya, hombre, no soy digno, pero me llevo de recompensa. Fíjense. Un sacrificio. Sí, va. Compañeros, ¿invito yo o qué? Sí, voy a invitar yo. ¿Por qué no? ¿Vale? Espérate, compañero. Espérate, compañero. Ya podrás invitar más veces. Ya podrás invitar más veces. Que ahora mismo, por lo menos, lo hago yo. ¿Qué es lo malo de este arma? Bueno, aparte de que tener una puntería de alucinar y de, bueno, usarla como les he comentado, ¿vale? También es lo malo que puede llevar muy poca munición. Pero muy, muy poca munición. Así que, lo dicho, más nos vale que, como les vengo comentando, tengamos puntería. Porque si no, encima de la que tenemos que echar, tenemos un cargador bastante chiquitito, pues nos ha terminado de joder la fiesta esto. También la baja cadencia es otra de sus grandes cualidades, ¿vale? Pero grandes, grandes. ¿Es cualidad o un inconveniente? Bueno, más bien es un inconveniente, ¿vale? Ya sé que parece un arma, yo qué sé, sacada de la primera guerra mundial o algo así por el estilo. Pero, no, no es así. No sé quién lucharía ni en qué guerra con este arma, pero el que lo hiciese de buena manera debía tener unos huevazos de alucinar, ¿vale? Venga, exactamente lo dicho. Si se sabe matar y estar así todo el rato matando y disparando a la cabeza, puede hacer un daño increíble. Pero lo dicho, hay que saber usarla, hay que saber usarla. Ahí ha caído algo blanquito. Seguramente sea otro sacrificio Shiba. Que vaya a ser lo que viene siendo una llave de este simbionte. Ah, no. Pues nada, ni lo uno ni lo otro. Ah, no. He cogido... Vale, vale, vale. A lo mejor es eso. Espérense. Espérense. Eso es lo que yo quería. Vale, un sacrificio. Así que si lo he cogido, significa que el mío es el que está actualmente activado. Con lo cual, por mí estupendo. Reventar. Es mi labor. Madre mía, chaval. Joder, ¿qué dices? Me han movido cuando he disparado o me lo ha parecido a mí. Me han movido, ¿verdad? Oh, joder, Dios. Lo he dicho. Voy a sufrir un poquillo más de lo debido en este episodio, pero no pasa nada, ¿vale? Se los había prometido y aquí lo tienen. Hay un... Dichoso... Sirviente... Vale, ya no. Sirviente de esto ahí arribita y me estaba dando un porculo de alucinar. ¿Qué dices, chaval? A veces... Es que es impresionante a veces lo que pasa aquí en el juego. Juraría acertar y matar, pero no. La máquina dice que no. Vaya, hombre. Venga. Ahí tenéis para ustedes. Divertiros. Aunque he desperdiciado básicamente la munición, pero no pasa nada. Gracias, gracias. Joder, chaval, lo he dicho. Joder, 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 joder. Ya saben ustedes que yo soy más de matar por cadencia. Porque por puntería lo llevo chungo, ¿vale? Por puntería lo llevo chungo. Recuerden también, como siempre les digo, ¿vale? Llevar un espectro que nos dé lumen a matar aquí a lo que viene siendo los shiva y... Y al pillarlos en gramillas. Sean de la calidad que se sean. Porque es importante el detalle. Hombre, es importante el detalle. Ya que se está aquí encerrado. Si se está, que se esté a gusto. Vale, compañeros que... Va, sí. Invitan. Bien, hombre, bien. Yo creía que no iban a invitar, ¿eh? Uy, le ha acertado. Ya lo que hubiese faltado. Que no le hubiese acertado a aquel desde ahí, ¿no? Pues... No me hubiese extrañado tampoco, ¿eh? No me hubiese extrañado tampoco. Uf, perfeccionado. Asunto malo. Más no vale espabilar, ¿eh, gente? Bueno, más no vale espabilar y a mí echar punterías. A mí echar punterías. Toma ya. Venga. Gracias. Los compañeros deben de estar en plan de... Este tonto... ¿No tenía un arma mejor por ahí? ¿O se está grabando un vídeo de mierda para YouTube o qué? Pues básicamente eso, compañero. Lo segundo. Acompañado de lo primero... No. Ya saben ustedes que yo siempre voy petado de armas. Y casi siempre de las mejores armas. Disparamos a los arbolitos. ¿No me cuenta o qué? Joder. A veces yo qué sé. Ahora revienta. Revienta a las dos horas. Pero bueno, revienta. Joder, que va a reventar ya mismo soy yo. Madre mía. Ni las puñaladas acierto ya. Cuidado. Que ni las puñaladas acierto ya. Ya es lo que me venía también faltando, ¿vale? Ya es también lo que me venía faltando. Bueno, venga, vamos a sacar un poquillo al asesino 64 a pasear. ¿Qué? Lo he dicho. Me alegro de que haya vuelto. Boom, 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 boom. Aquí, bombazo por aquí, bombazo por allá. Ahí hay munición. Menos mal. Me iba haciendo falta. Me iba haciendo falta. Mucha, mucha falta. Venga, acércate. Revienta tranquilo. ¿Eh? Acércate y revienta tranquilo. Uh, vale, compañero. Venga, que los tienes ahí en bandeja de plata. No le he acertado a ese, ¿en serio? Bueno, este último sí. Venga. Servientes que estarán... Oh, este tío tiene más mala puntería que nosotros mismos. Venga, para afuera. Molín con lo que viene siendo la maestría. Se pasa todo el rato desconectado. ¿Por qué? Porque no consigo aprovecharla al máximo. Bueno, ni al máximo, ni casi al mínimo. Ni al máximo, ni casi al mínimo. Compañeros, no están por reventar mucho los arbolitos. Y por mí, estupendo. Vale, se va cerrando la pokebolita. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Joder. Lo he dicho. Arma esta para la gente valiente y con puntería. Y que tenga huevos también. Pero muchos, muchos huevos, ¿vale? Pero muchos, muchos huevos. Madre mía. Nos van a mandar a la mierda y va a ser por mi culpa, ¿eh? Me voy a sentir un poco culpable, nunca mejor dicho. Porque matar a este tío de esta guisa va a ser como difícil, pero sin el cómo, ¿vale? Menos mal que los compañeros, sí, llevan buenas armas y esas cositas. Y están metiendo a reventar al pavo este. Joder, vaya. Habría sido el arbolito justito cuando me estaba bajando. ¿Es coincidencia? No lo creo, ¿vale? Hay que tener muy mala suerte. Pero bueno, se tiene. Vale, compañero que estoy escuchando que está usando su árbol solar. Vamos a ayudarle un poquillo, ¿no? Hay bombazo que duele doble. No sé por qué, pero bueno, se agradece. Atención aquí. ¡Bum! Vaya, hombre. Joder, si la acertase ahora. Cuidado que me explota esta gente. Nube, nube. Y un segundo de tregua y ya está. Venga. Uf. Gracias, gracias por el regalito. No eran rivales suficientes para mí. Pero la verdad, sudar me han hecho sudar un poquillo, ¿eh? Sudar me han hecho sudar un poquillo. Venga, pillamos, pillamos cosillas. Municiones sobre todo. Yo tengo aquí sacrificios IVA. Yo creo que sí, ¿no? Uno tendré, ¿no? Creo que uno tendré. Presentar ofrendas IVA, sí. Ahí lo tenemos. Es la verdecita que había ganado antes. Pero bueno, un algo es un algo, ¿no? Un algo es un algo. A los sirvientes no les caigo bien. Qué sorpresa, ¿no? No, no es una sorpresa muy exagerada. Vale, vienen... ¡Oh! ¿Qué dices? Qué mala suerte, chaval. Venga. No te me muevas, por favor. Cuando los enemigos se me mueven así, con un arma que no tiene prácticamente cadencia. Y con la mala puntería que llevo. Me pongo malo. Muy, muy malo. ¿Qué pasa? No, ve. Entre lo que viene siendo la granadita y la otra granadita de oscuridad, te hemos hecho la faena de tu vida, ¿no, chato? Sí, básicamente sí. ¿Por dónde vienen? Vienen por aquí. Venga. Joder, que no se ha muerto. En serio, chaval. Es que ni le he acertado, ¿o qué? Este sí, ¿no? Joder, lo deja muy tocado, pero no se muere. Como siempre les digo, ¿vale? Pongan en la caja de comentarios qué es lo que quieren ver, el reto que quieren ver para la próxima vez. Vale, llevo otro sacrificio. Venga, madre mía, que caigan engramas. Que caigan, que caigan todos los posibles. Venga, para afuera. Para afuera. Y que sigan cayendo. Vamos a sacar en esta ocasión el bazo. Quitan, si no nos importa. Y si no, también, ¿vale? Si no nos importa y si no, también. Mierda, joder. Que granada más bien tirada, ¿eh? Compañero, tú también podrías haber tirado la energía en otro lado. Ay. Ah. ¿Me lo llevaré de últimas? No, no me lo llevaré ni de últimas ni de nada. ¿Qué compañero que va a invitar? Sí, compañero que va a invitar. ¿Se agradece el detalle? Se agradece el detalle. Y se agradece mucho, ¿vale? Se agradece el detalle y se agradece mucho. La espina está de encajar, ¿a cómo va a salir? 187. O sea, se ha mosqueado, ¿no? Ay, qué pena, se ha mosqueado. Ay, qué pena, se ha mosqueado. Venga. No le voy a pillar al compañero a lo que viene siendo el... La reliquia, ¿vale? Porque él habrá dejado ahí por un algo. Digo yo. Para mí, ¿no? Yo estoy, lo dicho, yo estoy de desafío. El desafío consiste en este. Jugar con la Nonte Rai. Pongan en la caja de comentarios, por favor, si ustedes saben sacarle el máximo provecho a este arma. Y si ustedes... Ah, madre mía, ¿qué dices? ¿Hacen algo con ella? Joder, ¿qué dices? No acierto ni una. Sí, hombre, encima si se mueve... Joder, lo he dicho. Pónganme ustedes en la caja de comentarios si aciertan alguna vez con este arma. Porque yo, como están viendo... No, eso de acertar lo llevo mal. Pero mal, mal, ¿eh? Es que prefiero que estén casi a larga distancia más que a media y corta. Porque es que, vamos... Entre que me pongo nervioso y esto no tiene cadencia... Y la mala puntería, ¿vale? Que hay que recargarlo de nuevo. Por no sé cuánta vez. Joder, tío. Te me mueres. Se me muere. Me hace... Joder, se me hace el favor, ¿no? Vaya, hombre. Venga, recarga. Anda. Histola del futuro. Puma ya. Mala suerte has tenido, hijo. Ha sido en movimiento incluso, ¿eh? Mira que yo... Saltando aquí. No, ve. Todo el mundo vaya aquí arriba. ¿Qué pasa? Me tienen enfiladito, ¿eh? Tienen como venido todos los avispones ahí arriba. Venga, hombre. Si salta hitmarker significa que por lo menos daño he hecho. Venga, para afuera. Aquí hay más... Sí, aquí hay más enemigos. No corras tanto, anda. Por favor. Mami, de hecho, no corras tanto, por favor. Joder. Algunos disparos os juro que debería haberlos acertado. Pero que la máquina dice que no. No sé por qué. Porque me tiene manía principalmente, quiero creer. Porque es que a veces... Madre mía. Es que es un crimen. Bien. Eh... Ven para acá, anda. Vaya. Ya no hace falta que vengas. Madre mía. No ves. Los aguijones revientan al lado mía antes de que llegue yo a tropezarme con ellos, ¿vale? Es que voy casi como buscándolos. Pero ya acaban reventando antes. Lo cual por mí estupendo. No ves a granada ahí bien pegada. Y ahora tiraremos esta otra. Ya el dich... Sí. El dichoso palito. Tiene su munición máxima, que lo he dicho. Qué poquilla que puede llevar. Vamos a tirar esto por aquí. Joder, chaval. Quita, hombre. Venga. Ya prácticamente. Vamos a echar una rondilla más. A ver si mis compañeros dejan que les invite, ¿vale? Yo quiero invitar. Cuidado, compañero. Que te estás arriesgando también muy tontamente. Madre mía. Vale, se acabó. Se acabó. Ha sido divertido. O es un poquillo así, ¿no? Un poquillo... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me caigo! Un poquillo. Hay que reconocer que sí. Lo he dicho, venga. Último. Y vamos a ir despidiendo el vídeo. Venga, hombre. Termina ya de aparcar lo que tengas que aparcar. Joder, que la pokebolita se cierra... Pero bastante, bastante lentamente, ¿eh? Venga, joder. Ese disparo sí lo he acertado. Hay otros más claros que incluso no los acierto. Y objetivos más grandes. Esta tierra es sagrada para los simbiontes. Vamos a profanarla. Vamos a por ellos. Vamos a profanar. Joder. ¿Nos encanta profanar? Nos encanta profanar. Voy a poner... De nombre en el canal, Manuel el Malo, de profesión profanador. La verdad es que no... No tiene mucho encanto eso, ¿no? No tiene... No te puedes presentar con ese currículum por ahí, ¿no? O no es muy recomendable. Cuidado, compañero. Madre mía. Te han hecho el lío, ¿eh? Y te lo han hecho bien hecho. Atención. Bien. Joder, ¿qué pasa hoy? ¿Todo el mundo quiere aparecer por aquí o qué? Vale, compañero, ¿qué? Tira su super. Gracias, la verdad. No te me pongas por medio, por favor. Y le dispare a lo que yo esté apuntando, que quedo fatal. Bueno, quedo peor de lo que ya quedo normalmente. Vamos allá. Madre... Ese debería haber reventado. ¿Por qué a veces... ¿Por qué a veces revienta de un disparo y a veces ni le cuenta? Es que a veces ni le cuenta. Este pudiese ser... Que le hubiese disparado incluso y no hubiese reventado. Joder, chaval. Y que no hubiese reventado tampoco. Miren, lo sé que sigue allí el arbolito esperando a que le dispare. Ya está. Venga, maestría. Venga. Bueno, venga. Vamos a cambiar de arma. Porque esto se está tornando cada vez más desesperante. Venga, cuidado, compañero. Cuidado. Madre mía. Venga, ahí tenéis. Para ustedes. Gracias, gracias. Explosiones por aquí. Explosiones por allá. ¡Eh! Aquí que habrá un sacrificio. ¿Será moradín? No. No, moradín. Moradín no es. Si es moradito, cuidadito, cuidadito. Si es moradito, cuidadito, cuidadito. Bueno, venga. Vamos a ir despidiéndonos básicamente cuando se acabe con este de aquí. Este de aquí poco ha podido durar. Así que nada, lo dicho. Desafío que les prometí y lo he cumplido, ¿vale? Sí. Jugar en lo que viene siendo la fragua del arconte con el Nom Terrae Plus Ultra. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Joder, compañeros. También no dejáis ni que uno se despida, pero os tengo que dejarlo. Siento en el alma, de verdad. ¿Qué pasa? Vamos a la pelea. No Jana. No te digáis. No se diga. No le digáis. No te digáis. No huga ni insecurities. No. No se digáis. I misuez... No me diga. Y... No te digáis.